Rosita Fresita, aventuras en el zutifruti. ¡Muy bien, amigos! ¡Aquí es donde sucede! ¡Aquí mismo! ¡Toda la ciudad vendrá aquí para la recolección de vallas brillantes! ¡Y queremos este lugar impecable! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Todos véanse animados! ¡Véanse animados! ¡Muévanse! 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 ¡Ah! ¡Yo la traigo! ¡No necesito ayuda! ¡Puedo hacerlo! ¡Haremos esto juntos! ¡Todos nosotros necesitaremos unas manos extra para esto! ¡Muy bien, gente! ¡A la cuenta de tres! ¡Uno! ¡Tres! ¡Listo! ¡Esa era la última! ¡Buen trabajo, Berrikins! ¡Buen trabajo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mura! ¡Mura! ¡Oh, bueno! ¡Nada mal! ¡Nada mal! ¿Qué les parece? ¡Son para celebrar la primera helada! ¡Muah! 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 ¡Oh! ¡Esta es mi época favorita del año! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hagamos que todo este lugar resplandezca! ¡Muah! ¡Muah! Parece que se avecina a tiempo frío. Déjenme ayudar. Lo haremos más rápido si trabajamos juntos. ¿Qué hay ahí abajo? Parece... una especie de caja vieja. Me pregunto qué habrá dentro. Lo siento. Hay un libro aquí. El que solíamos leer por la primera helada. Sí, aquí está. Cuenta todo sobre el primer invierno en Tutti Frutti. Apuesto a que a todos les encantaría escucharlo de nuevo. Lo leeré en el café e invitaré a todos en Tutti Frutti. ¡Vamos! Necesito ayuda. ¡Frambuesita! ¡Frambuesita! ¿Estás aquí? ¡Frambuesita! ¡Un segundo, por favor! ¡Ajá! Lo encontré. ¿Qué es todo esto? Bien. Estoy terminando mi moda de invierno. Es muy hermosa. Tan original. Única en su estilo. Gracias. Puse todo mi corazón en esta colección. Te superas cada año, frambuesita. Es que... ¿Cuál es el sentido de hacer algo, a menos que sea lo mejor? No me detendré hasta que la haya completado totalmente. Absolutamente correcta. Como tú dijiste, realmente quiero algo original. Único en su estilo. Nunca antes visto. Bueno, vamos, cremita. Pastelito. Dejemos trabajar a frambuesita. ¡Oh! Tendré una lectura esta noche en el café. Me encantaría si pudieras venir. ¿Ah? ¡Oh! Sí, por supuesto. Ajá. ¡Ahí estaré! ¡Pastelito! ¡Aquí vienen! ¡Hola! ¡Aquí estamos! ¡Hola! ¡Oh! ¡Me alegra que vinieran! ¡Gracias por estar aquí! ¡Siéntense donde quieran! ¡Estoy ansiosa por esto, Rosita Fresita! Tiempos atrás, esta era mi parte favorita de la primera helada. Esta es una época muy divertida del año. Con celebraciones y el baile de vallas brillantes. Y la recolección de vallas brillantes. Pero a veces. Quizás olvidemos lo importante que es. Por eso solíamos leer este libro. La gran recolección de vallas brillantes. Cuenta la historia de la primera primera helada. Hace mucho, mucho tiempo, cuando Tutti Frutti era un lugar muy, muy pequeño, todo el mundo trabajaba duro para colaborar en el crecimiento del nuevo pueblo. Juntos plantaban las semillas que se convertirían en hermosos, generosos arbustos de vallas. Pero el primer invierno de ese primer año no fue fácil. El clima se tornó muy frío. Algunos de los aldeanos estaban atrapados en sus casas por las ventiscas y otros tuvieron que sacarlos. A algunos se les acabó la comida que habían almacenado para el invierno. Y otros compartieron lo que tenían. Con el pasar de los días, solo se hizo más frío y más frío y aún más frío. Parecía que las jóvenes plantas de vallas morirían. Fue ahí cuando se esculpió la primera valla brillante y se convirtió en un hermoso farol brillante. Porque lo importante es que... ¡Vaya! ¿Han hecho vallas brillantes por tanto tiempo? ¡Correcto! Por muchos años. ¡Oh! ¡Qué buena idea! Y así hoy, cuando hagamos las vallas para... No sabía que había una razón para hacerlo. Pensé que lo hacíamos porque era divertido. Es divertido, pero también es importante porque... Este año voy a hacer la valla más hermosa de todas. Por supuesto que tenemos que recordar por qué hacemos las vallas. Verán, la historia dice que... ¡Oh! 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 Comenzaré a trabajar en mi diseño ahora mismo. Yo también. ¡Yo también! ¿Pero no quieren escuchar el resto? Sí, pero... Realmente quiero ponerme a trabajar en algunos diseños. ¿Por qué esperar hasta último minuto? Este año voy a superarme absolutamente. ¡Gran idea! ¡Tenemos tiempo, corre! Tenemos que trabajar. Esto va a ser tan divertido. Pero... Supongo que no les pareció importante la historia. Lo siento, Princesa Berrikin. Tal vez no era el momento correcto, pero un día, Rosita Fresita, los ayudarás a ver la verdadera razón de la recolección. Sé que lo harás. Bien, pero no lo suficiente. No es lo suficientemente original, único en su estilo, nunca antes visto por nadie. Pondré todo mi corazón en este. Tiene que ser el mejor y más bonito. No, eso no es. ¡Ajá! ¡Sí! ¡Sí! Creo que tengo algo. Un poquito más aquí. Un poco menos aquí. ¡Eso es! Apuesto a que nadie ha visto un diseño como este. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Frambuesita? ¡Oh! ¿Qué? ¿Ese es tu diseño de Valla Brillante? No. Es decir, tal vez. Quiero decir, no lo sé. Es decir, ¿por qué? Solo preguntaba, no lo vi. ¿Ni por medio segundo? Bueno, tal vez medio, medio segundo, pero no es por eso que pasé por aquí. Es solo que quiero que sea una sorpresa. Entiendo. También quiero que mi diseño sea una sorpresa. Pero quería preguntarte si me prestabas un poco de papel de dibujo para poder hacerlo. Lo tengo en mi cabeza, pero si no lo dibujo pronto, podría desaparecer. ¡Ja, ja, ja! Por supuesto, fue así como me vino mi idea. Simplemente saltó mágicamente a mi cabeza. ¡Ja, ja, ja! Aquí tienes. ¡Oh! Esta se ve muy bien. Bonita forma, tamaño adecuado. Creo que me la quedaré. ¿Qué tal tú, Rosita Fresita? ¿Tuviste suerte? Me gusta esta. ¿Qué opinas? Es una belleza, ciertamente. ¿Ya elegiste una valla brillante para tallar en la recolección? Oh, sí, así es. Y será mejor que comience a hacerlo ahora mismo. ¿Qué fue todo eso? Ella quiere que su valla sea una gran sorpresa. Espérame que vean el mío. ¿A dónde va todo el mundo? A casa de Rosita Fresita. Vamos a enseñarnos nuestros diseños de vallas brillantes. ¿Vienes, frangüesita? Bueno. Pero estoy segura de que no mostraré mi diseño hasta que mi valla esté completamente lista. ¡Oh, sí! No puedo esperar. Ya van a ver mi diseño. ¿Puedo enseñarlo primero? ¿Puedo, por favor? Claro, Siruelita. ¡Adelante! Me tomó un tiempo hacerlo justo como lo quería. Pero, ¿qué les parece? Es casi exactamente igual al mío. Es fantástico, Siruelita. Mira esto. Yo hice uno parecido. Oigan, yo también lo hice. ¿Qué les parece? Yo también. Me pregunto qué sucedió. Les diré qué sucedió. Naranjita copió mi dibujo. Pero, pero, yo no he visto tu dibujo, frangüesita. Sí, claro. Por supuesto que no. Entonces, ¿cómo pudo copiarlo? Ella vio el de Morita y Morita vio el de Siruelita y Siruelita vio el de dulce de limón y dulce de limón vio el mío. Tú estás bromeando, ¿verdad, frangüesita? No creo que esto sea una broma. Bien, calmémonos y resolvamos esto. Trabajé muy duro en este diseño. Quería hacer algo totalmente original y especial para la recolección de vallas brillantes. Puse todo mi corazón, todo mi corazón en esto. Estoy segura de que hay una simple explicación. Por supuesto que la hay. Todo el mundo me copió. ¡Oh! ¡No cuenten conmigo! ¡No haré vallas brillantes este año! Pero, frangüesita, te necesitamos. No podemos recolectar las vallas brillantes. A menos que todos estén ahí. ¿Sabes? No me gusta decir esto, pero quizás frangüesita tenía razón. Tal vez Naranjita copió mi dibujo. Tampoco quería decir nada, pero estaba pensando que quizás Dulce también se lo copió. Odio pensarlo, pero presiento que tal vez Ciruelita copió mi dibujo. ¡Rosita Fresita! Tenemos un pequeño problema. Comienzo a pensar que sí hubo algunas copias. ¡Oh, Ciruelita! En serio, Morita estuvo en mi casa ese día y... Sí, escuche. ¿Me estás acusando de copiar? Oye, solo decía... Pero fue Naranjita quien se copió de mí. Yo no me copié de nadie. ¿Estás segura de que no fuiste tú quien se copió de mí? Bueno, vamos, chicas. No nos dejemos llevar por esto. ¿Dejarnos llevar por qué? Estamos hablando de copiarse. ¡No, no, no! ¡Chicas! ¡Por favor! Y luego una acusó a la otra y a otra y así fueron. Y ahora... Nadie quiere tallar vallas. Y sin nadie, cooperando, juntos. La recolección no podrá ser. Me temo que tendremos que cancelar la celebración. Gracias, Cremita. Oh, pastelito. Sé que quieren ayudar, pero... No hay nada que podamos hacer. Ya no necesitaremos esto. Oigan... Esperen un segundo. ¡Oh! ¡Oh! Ahora todo tiene sentido. Sé exactamente qué debo hacer. ¡Reunión! ¡Hora de la reunión! ¡Reunión en el café! Morita, frambuesita, naranjita, dulce de limón. ¡Todo el mundo! ¡Vengan pronto! ¡Díganmese todos! ¡Todo el mundo! ¡Reunión importante ahora mismo! ¿Qué es lo que sucede? ¡Ay, alguien debe saber! ¿Qué es todo esto? Sí, ¿qué es tan importante que tuvimos que correr para acá? Quería que escucharan el resto de recolección de vallas brillantes. Nunca pudimos terminarla. ¿Pero por qué? No habrá una recolección este año. Por favor, ¡todos! Solo quédense y escuchen. Cuando termine, creo que entenderán. ¿Cremita? Las luces. Cuando lo más frío del invierno llegó a Tutti Frutti, toda la comunidad trabajó duro para salvar el arbusto recién plantado. Pero el clima seguía endureciéndose y ellos sabían que las plantas jóvenes no lo lograrían. Luego, el berrikin más pequeño tuvo una idea. Podemos tallar las vallas congeladas que tenemos, dijo, y colocar insectos brillantes en ellas. ¿Para qué hacer eso? ¿Para qué hacer eso? Preguntaron los demás. Si las plantas no lo lograban, ellos no tendrían suficiente comida y no tendrían energía para la pequeña ciudad. Así que trabajaron juntos y llevaron las vallas brillantes al campo. Y funcionó. Las plantas se salvaron. Pero solo porque cada una de las personas de Tutti Frutti trajo un farol para ayudar a mantener calientes a las plantas. La gente de Tutti Frutti vio que tenían que depender unos de otros, igual que dependían de las vallas brillantes. Y por eso celebramos la recolección de vallas brillantes todos los inviernos. Cada uno en Tutti Frutti talla un farol de valla brillante. Toda la ciudad se reúne y los enciende en un círculo. Es una promesa que todo el mundo hace. Que la comunidad se reunirá y se ayudarán unos a otros en los días del duro invierno por venir. Amigos, ayudando a amigos. Y es de eso que se trata la recolección. ¡Oh, cielos! Realmente he sido tan tonta. Ahora, hay una cosa más que quiero mostrarles. ¿Ven esto? ¿Aquí? ¡Espera! ¡Ese, ese es mi diseño! Es cierto. Y yo dibujé uno igual a ese. Oigan, yo también. ¡También yo! ¡Todas lo hicimos! Creo que todas lo vieron cuando abrí la caja. Pero no se dieron cuenta de que lo vieron. Es por eso que crearon el mismo diseño. Todas lo hicimos. ¡Oh! Entonces... Entonces... ¿Las acusé de copiarme cuando no lo hicieron? ¡Oh! Lo lamento mucho. Espero que puedan quizás perdonarme. Por favor. Claro, frambuesita. Si tú me perdonas a mí. Y a mí. Y a mí. Creo que todas exageramos. ¡Oh! ¡Miren todos! Se está poniendo muy frío allá afuera. Apuesto a que las vallas están congeladas y perfectas para tallar. ¡Dense prisa! ¡Si quieren tener las vallas brillantes a tiempo! ¡Apájalo! ¡Vájalo! ¡Vamos corriendo! ¿Cómo se ve esta? ¡Asombrosa! ¿Qué tal esta? ¡Se ve bien, Naranjita! ¡Te falta un pedazo aquí! ¿Están todos casi listos? ¡Dame un segundo! ¡Vale! ¡Casi terminado! ¡Saro! ¡Un segundo! ¡Les avisaré que ya es hora! Por favor, avísenle a los insectos brillantes que estamos listos. ¡Gracias! Ven y canta esta canción. Notarás que pronto sonreirás. No dejes que nadie robe tu alegría. Tu cometa echa a volar. Gira, gira sin parar. Ponle estrellas a tu vida y hazla brillar. Dulce es el vivir. Vida es lo que deseas, lo que quieras sentir. Cree en mí. Óyeme. Da una vuelta y verás que es un día feliz. Feliz, 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 es feliz. Feliz, sé muy feliz. Ven y canta esta canción. Notarás que pronto sonreirás. No dejes que nadie robe tu alegría. Tu cometa echa a volar. Gira, gira sin parar. Ponle estrellas a tu vida y hazla brillar. Dulce es el vivir. Dulce es el vivir. El vivir. Vida es lo que deseas, lo que quieras sentir. Cree en mí. En mí. Óyeme. Óyeme. Da una vuelta y verás que es un día feliz. Sé feliz. No lo sé. Solo pienso que para la gran inauguración del mercado necesitamos un gran espectáculo. Y no solo uno grande. ¡Uno muy grande! Ya sé. Podemos dar un recital de baile. ¡Lo tengo! Podemos hacer malabarismos. Me refiero a algo más grande. Algo que todos vengan a ver. Algo con poder de estrellas. Si quieres una gran estrella, trae a Jalea de Cereza. Todo, todo, todo es posible. Posible, posible. Ah, 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 que todo es posible. Posible. Cada mañana suena el despertador. Uh, 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 uh. Un gran salto da mi corazón. Uh, uh, uh. Porque cada día es una ocasión. Uh, 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 uh. Para decir, aquí estoy yo. Sí, aquí estoy. Todo es posible. Yo sé que soy invencible. Y si lo quiero, no existe ninguno. Uh, uh, uh. Y lo diré otra vez. Todo es posible. Los obstáculos puedo superar. Y hacer mis sueños siempre realidad. Y lo diré otra vez. Todo, 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 todo es posible. Ah, 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 que todo es posible. Todo, 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 todo es posible. Me voy a ir sin mirar atrás. Uh, 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 uh. Un paso tras otro voy a dar. Uh, 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 uh. Mis grandes metas quiero alcanzar. Uh, 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 uh. Y como estrella quiero brillar. Sí, aquí estoy. Todo es posible. Yo sé que soy invencible. Y si lo quiero, no existe ninguno. Ahora escuchen bien. Todo es posible. Los obstáculos puedo superar. Y hacer mis sueños siempre realidad. Y lo diré otra vez. Todo, 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 todo es posible. Ah, 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 que todo es posible. Todo, 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 todo es posible. Es mi cantante preferida de todas. Y la de todo el mundo. Es la superestrella más grande de todo el mundo. Oigan, ¿por qué no se lo pedimos? ¿Pedirle qué? Que cante en la gran inauguración. Oh, vamos, yo solo bromeaba. Sí, ¿por qué la estrella musical más grande del mundo querría cantarnos? No lo sé, pero ¿qué nos cuesta preguntar? Entonces, ¿podrías, por favor, considerar nuestra solicitud firmado tu más ferviente fan? Increíblemente ferviente. Increíblemente ferviente fan, Morita Mora. Bueno, a mí me parece bien. Bueno, aquí va. ¡Ah! No puedo creer que le enviara un e-mail a Jalea de Cereza. Y aunque lo leyera, ¿la estrella musical más grande del mundo vendrá hasta Tutti Frutti a cantar para nosotros? Ah, no lo creo. Sí, Frambuesita tiene razón. Seguro ella recibe millones de e-mails al día. ¿Por qué respondería el nuestro? Oh, chicas, no van a creer nada de esto. ¡Ah! ¡Ah! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! Un amigo siempre te hará feliz diciendo lo que quieres oír. Sabes que un amigo de verdad es así. Cuando ven quién eres en realidad. ¡Ah! Cuando surge una nueva amistad. Cuando ven que tú sí p-puedes brillar. Oh. Nunca encontraré el final adecuado. Cuando puede ver la música en ti. Eso es. Lo siento. Te escuché cantar y las palabras me vinieron a la mente. Me alegra mucho que así sucediera. Gracias. Es perfecto. ¿Estaría bien si uso tu frase en mi canción? ¡Por supuesto! Soy Rosita Fresita. Hola, Rosita Fresita. Estos son pastelito y cremita. Oh. Son tan hermosos. ¿Y cuál es tu nombre? Ah... Botón de Oro. Un placer conocerte, Botón de Oro. ¿Estás...? ¿No sientes aroma a cerezas? Oh. Ah... Eh... No. Yo no huelo nada excepto... Fresas. Eh... ¿Me preguntabas? Ah... Sí. Iba a preguntarte si estás aquí sola. Ajá. Solo andaba por aquí y... Siempre quise hacer un picnic. ¿Nunca habías hecho un picnic? Ah... Pues... No. Bueno... Dejaré que lo disfrutes. Fue un gusto conocerte. Un gusto conocerte también. Gracias por la ayuda. ¡Seguro! Vamos, chicos. Regresemos a la cosecha. Ah... Tal como esperaba que fuera. Nosotras, las integrantes del Club de Fans de Jalea de Cereza, queremos extenderte una gran bienvenida a ti. Y... Y... ¡A todo tu séquito! ¿Mi... séquito? Ya sabes. La gente que va a todas partes contigo y hace todo lo que necesites. Bueno... Yo pensé que sería divertido alejarme y venir por mi cuenta. Así que no tengo ningún séquito. ¡Aquí lo tienes! Ah... Sobre Rosita Fresita. Oh, shhh. Te mantendremos en secreto hasta mañana. Ven, estacionate aquí. ¡Abra un espacio para que le deseesa! Ya es la superestrella de Tootie, Tootie. Soro súper estrella de Tootie, Tootie. Ah, disculpe, señorita Jalea de Cereza. Oh no. Por favor, llámame Cerecita. La verdadera Jalea de Cereza quiere que la llame Cerecita. ¡Cita! Solo piensen en mí como una de ustedes. Disculpa, pero ¿por qué él sacó de dormir? Pensábamos que siempre dormías en tu fabuloso autobús de giras cuando estabas lejos de casa. No, esta vez. Estaba ansiosa por, ya saben, dormir bajo las estrellas. ¿Quieres decir cómo acampar? Exactamente. Un campamento. ¡Ah! ¡Te tenemos el lugar perfecto para acampar! ¡Ah! ¡Sí! ¡Así es! Solo quédate aquí y relájate y... ¡Te lo dejaremos listo! ¡Sí! ¡Vamos, chicas! ¡Ah! ¡Te va a encantar! ¿Por qué le dijiste eso? ¡No podemos dejarla acampar! ¡Ya sabes a lo que está acostumbrada! ¡Al lujo de cinco estrellas! ¡Seis estrellas! ¡Seis estrellas! Si le dejamos dormir en un viejo saco de dormir, nunca querrá regresar. Bueno, este es el plan. Rápido, tenemos que hacer los... Bien, no es mucho realmente. Seguro no es a lo que estás acostumbrada. Esperamos a que sea bastante cómodo. Para una estrella. ¡Una estrella de supermagnitud! Significa una estrella muy, muy grande. Bueno, ¿qué te parece? Es... es realmente grande. ¿No es así? ¿No quieres ver adentro? Por supuesto. Copiamos tu cuarto de tu artículo. La habitación de una estrella de la revista Clan Glamour Brillante. Todo lo que tienes cuando estás en casa lo duplicamos aquí. Bueno, tal vez no nos quedó igual, pero hicimos lo que pudimos. Gracias. Son... muy consideradas. Este es un campamento digno de una estrella. Eso es lo que mis managers, mis agentes y mi séquito diría. ¡Oh! ¡Su séquito! Bueno, te veremos en la mañana. Maravilloso. Justo lo que esperaba. Señorita Jalea. Cerecita. ¿Cerecita? Te trajimos una pequeña merienda de medianoche. ¿Cerecita? ¿Dónde podrá estar? ¡Oh, no! ¡Miren! ¡Miren! Supongo que no le gustó. No le gustó ni un poco. Y prefirió dormir afuera. Tuvimos nuestra oportunidad y fallamos. ¡Oh! ¡Hola! ¿Pueden ayudarme con estos... ¿Qué sucede? Tenemos que darte información sobre la estrella invitada para la inauguración primero. ¿Estrella invitada? ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Te presentamos a... ¡Jalea de Cereza! ¿Tú eres Jalea de Cereza? Pero tú... Por eso me olía a Cereza cuando te conocí. Chicas, ¿ustedes planearon esto? ¡Oh, gracias! ¡Por nada! Vamos, no querrás que ya piense que somos chicas simples y aburridas así. Las dejaremos para que planeen la gran inauguración. Hay algo que debemos hacer. ¡Vaya! Bueno, ten... Por favor, siéntate, botón de oro. Oh... Señorita Jalea. ¡Oh, no! Por favor, llámame Cerecita. Lo siento, Rosita Fresita. No quería arruinar la sorpresa. ¡Entiendo! Quizá no te hubiese creído de todas formas. Te ves muy diferente en persona. Solo me visto así porque es lo que mis admiradores quieren. Bueno, yo soy tu admiradora. Pero también opino que la gente debe vestirse como desee y me gusta como luces ahora. Eso me gusta. Lo siento, pero no soy realmente yo. Realmente yo tampoco. Pero no lo cuentes. No se lo diré a nadie. Gracias. Ese fue el mejor sándwich que me haya comido. Gracias. Pero debes haber comido mejores en la gran ciudad. ¿No? Y la mejor parte es poder relajarme sin gente tomándome fotografías. Ah, es tan agradable aquí. Bueno, ¿puedo mostrarte dónde te presentarás? De hecho, las chicas prometieron llevarme a un sitio donde puedo hacer algo que siempre quise hacer. Algo que nunca podría hacer en la ciudad con gente siguiéndome a todas partes. ¿Y qué es? Ah, dar un paseo yo sola y recoger flores. Oh, sí. Esas grandes rosas de envernadero son tus preferidas. Leí sobre eso en la revista Brillo y Glamour. Eso es algo que inventó mi publicista. Mis flores preferidas son los botones de oro. Mmm, ah, por supuesto. ¿Le gustan? No. Tampoco le gustan nuestras flores. No le gustan para nada. Prefiere las flores silvestres. Tuvimos nuestra oportunidad. Y fallamos. Me aseguraré de encontrar el camino de regreso. Si no logramos hacer algo que la impresione, ¡ella nunca regresará! Oigan, ¿recuerdan que el artículo en Brillo y Glamour decía que su pasatiempo preferido era las fiestas de pasteles flameantes? Hagámosle uno que explote como fuegos artificiales. Buena idea. Eso sí le dejará una impresión increíble. Vengan. Vayamos al café y comencemos a hornear. Oh, ni siquiera le gustaron las que ella misma recogió. Las rompió todas. Nada es suficientemente bueno para ella. ¡Vamos, Naranjita! ¡Es genial! ¡Sí, sí, amor! ¡Cerraré! ¡Ah! ¡Eso es todo lo que esperaba! ¿Qué camino tomé? ¿Hola? ¿Auxilio? ¿Hay alguien? ¡Hola! 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 Gracias, Pastelito, por rescatarme. Oh, estoy bien. Solo perdí la voz por gritar pidiendo ayuda. ¿Una fiesta de pasteles flameantes? Oh, no. No puede saber que perdí la voz. Estará muy decepcionada si no puedo cantar en la gran inauguración. Le agradamos tan poquito que ni siquiera vino a su propia fiesta de pasteles. ¿Alguien quiere más té? Si tomo un poco más de té, saldré flotando. Tal vez no recibió nuestra invitación. Tal vez. Sigue maquillándose. Mejor aceptamos los hechos. Ella sabía que no sería una fiesta tan buena como esas a las que acostumbra ir. Bueno, ¿comemos? No sirve de nada desperdiciar un pastel perfectamente bueno. ¡Tres, dos, uno! Te dije que le pusimos demasiadas vallas explosivas. Oh, fallamos de nuevo. Chicas, la cerecita que ustedes describen no suena como a la chica que yo conocí. Solo queríamos que fuera nuestra amiga. Queríamos agradarle. Pero… supongo que no somos lo bastante especiales. Yo… creo que tengo más toallas en el mercado. Regresaré enseguida. No molestar. ¿Estoy disfrutando mi sueño reparador de superestrella? Cerecita. ¡Soy yo! Rosita Fresita. Podemos hablar un minuto. ¡Soy yo! ¡Sí! 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 Bien. Las llamé aquí esta mañana porque Cerecita necesita su ayuda. ¿En serio? ¿Nuestra ayuda? ¿Qué sucedió? ¿Ella está bien? Ayer… Perdió la voz… ¡Oh! ¡Eso es terrible! Ya está casi recuperada, pero aún no puede cantar las notas altas, así que yo las cantaré por ella. Y ella quiere que ustedes estén en el musical y canten los coros. ¿De veras? ¿Podremos actuar con Cerecita? Ajá. Y ella quiere algo más. Muy importante. Se los pediría ella misma, pero debe descansar su voz. Lo que sea. Lo que ella quiera. Solo diles cualquier cosa por ella. Bueno, lo único que ella realmente desea es ser su amiga. Pero quiere saber si la tratarán como a una amiga y no como a una superestrella. ¡Oh! Cielos, realmente no hemos actuado como amigas. Hemos actuado como admiradoras. ¿Quién me ayuda a pintar el podio? ¡Yo lo haré! ¡Vamos! ¡Vamos, Dodda! ¡Vamos a trabajar! Bienvenidos a la gran inauguración del mercado. Esto nunca se hubiese logrado sin su ayuda. Y ahora, para nuestro entretenimiento musical... ¡Jalea de Cereza y sus amigas! Un millón de estrellas en el cielo hay. Espero que una pase por acá. Quiero que el mundo sepa quién soy yo de verdad. Hoy mis alas yo quiero desplegar. Con las luciérnagas quiero volar. Mis amigos verán quién realmente soy. Un amigo siempre te hará feliz. Un amigo siempre te hará feliz. Diciendo lo que quieres oír. Sabes que es un amigo de verdad. Es así. Cuando puede ver la música en ti. Si eres tú mismo siempre te irá mejor. Con tus amigos y una canción. Al cantar juntas siempre en gran armonía. Un amigo siempre te irá mejor. Un amigo siempre te irá mejor. Un amigo siempre te irá mejor. Diciendo lo que quieres oír. Sabes que es un amigo de verdad. Es así. Cuando puede ver la música en ti. La música en ti. La real música en ti. La real música en ti. La real música en ti. Sillas de playa. Listas. Barbacoa. Lista. Red de voleibol. Mejor me pongo en eso. Gracias, Burry King Bill. Todos han hecho un gran trabajo ayudándonos a abrir el hotel a tiempo. Nos aseguraremos de que tú y los Burry Kings también pueden vacacionar aquí. ¿Qué tal, huéspedes? Buen punto. ¿Por qué las chicas tardan tanto? Nunca escuché de alguien que llegara tarde a sus propias vacaciones. Patti y Percimon y el caso del ladrón de playa. Primera parte. ¡Grandioso! Ahora, la segunda parte. Veamos. Patti y Percimon. ¡Ah! Aquí está. Tercera parte. Tercera parte. ¡Ah! No puedo llevarme solo las dos primeras partes a las vacaciones. ¡Ah! ¡Ajá! ¡Tercera parte! ¡Ah! 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 ¿Qué pasó con mi mejor protector solar de frutas? Mmm... Demasiada lima. ¡Ah! 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 Gracias, Morita. Déjame adivinar. ¿No pudiste guardar tus aletas en tu bolso? ¡Adivinaste! ¡Pensen! Llevarme algo para leer en las vacaciones. ¿Estás bien, Frambuesita? Sí, pero no puedo cerrar esta cosa. ¡Ah! Psst, psst. Por aquí. ¿Hola? ¿Alguien dijo algo? Soy yo, Ciruelita. Creo que una de mis aletas se atoró. ¿También estás usando aletas? Mi traje es de sirena. Solo quería hacer baleta acuático. ¿No tenías espacio en la maleta? ¿Cómo lo sabes? Lo imaginé. ¿Qué es? Es... Es Frambuesita. Oh. Buenos días, Frambuesita. Buenos días, Ciruelita. ¿Es que todo va a salir mal esta mañana? Me temo que no es buen augurio para empezar nuestras vacaciones. Ahí están, chicas. Las esperábamos en el hotel. Déjenos ayudarlas con... sus maletas. ¡Oh, vaya! ¿Dónde está Dulce? Oh, ya viene. Dijo algo sobre un problema con su protector solar. Oh, ¿ven a qué me refiero? ¿Y si el resto de nuestras vacaciones es como hoy? Oh, no, no, no. Estoy segura de que nuestras vacaciones estarán libres de problemas. Es decir, después de la mañana que tuve, ¿qué más podría salir mal? Hola, gente con suerte. ¿Mavis Macedonia? No son unas chicas afortunadas. Aquí estoy, pobres estrellitas. ¿Me extrañaste? Agradece el destino que las alcancé antes de que partieran. ¿Eso es tener suerte o estaba escrito en las estrellas? Cerecita, tengo una gran sorpresa para ti. Estoy haciendo un nuevo programa, estilo de vida de las pequeñas grandes estrellas. Y adivina quién estará en mi primer episodio. Tú. ¿Quién? Tú. ¿Cómo pasa la ultra superestrella del pop Cerecita a sus vacaciones en el Hotel Bahía Brisa Brillante? Esta será una fabulosa publicidad para ti, muñeca. Le dará un gran impulso a tu carrera. Ah, Bertrán, rodando. Entendido, Mavis. Y, rodando. Disculpe, pero yo... Hola, gente afortunada. Soy yo, Mavis Macedonia. Y esto es estilo de vida de las pequeñas grandes estrellas. Todos sabemos que no hay una pequeña gran estrella más grande que Cerecita. ¿Quién es mi invitada exclusiva en el programa de hoy? Sé que todos se han preguntado, ¿dónde vacaciona Cerecita? ¿Cómo vacaciona Cerecita? Pues este es su día de suerte porque... Mavis conoce la respuesta. Cerecita está a punto de tomar sus vacaciones en el superexclusivo apartado y ultra lujoso Hotel Bahía Brisa Brillante. Pero no es así. ¿No qué? No pasaré mis vacaciones en el Bahía Brisa Brillante. ¡Corten! ¡Corten, corten, corten, corten! ¡Galaxias galopantes! Por favor, dile a Mavis, ¿por qué? El Bahía Brisa Brillante cerró temprano, por mal tiempo. ¡Troposfera traviesa! ¿Mal tiempo? ¡Mala forma de empezar un nuevo programa! ¿Cómo voy a decirle a mi público que Cerecita vacaciona en ninguna parte? ¡No vacaciona! ¡Oh! ¡Ella irá de vacaciones en nuestro propio hotel hecho en casa! ¡Está junto al... ¡No recuerdo dónde está! ¿Saben? ¡Aún no descubro qué le pasa a esta cosa! ¡Creo que lo reparé! ¿Hotel hecho en casa? ¡Suena bastante sombrío! ¿Sombrío? ¡Significa no alegre! ¡Ah! ¡Nuestro hotel es muy alegre! ¡Es el mejor hotel de todos! ¡Vamos! ¡Se lo mostraremos! ¡Ah! ¿Ciruelita? ¡Quizá es mejor! ¡Y aquí está nuestro glorioso hotel playero! ¡Bertrán! ¡Con una buena edición y un tema musical que distraiga! ¡Tal vez podamos lograr esto! ¡Nosotros no huimos de los retos de producción! ¡Nos enfrentamos a ellos! ¡Ah! ¡Bertrán! ¡Deja de hablar con esa sirena y empieza a grabar! ¡Y... ¡Rodando! ¡Hola gente afortunada! Soy yo, Mavis Macedonia, llevándoles el estilo de vida de las pequeñas grandes estrellas. ¡Sé que han esperado todo el verano para descubrir dónde vacaciona la mega estrella del pop Cerecita! ¡Y ahora gracias a mí van a saberlo! ¡Estoy parada en la playa en el exclusivo apartado ultra lujoso Hotel Bahía Brisa Brillante! ¡Ah... Mavis! ¡Aquí está nuestra superestrella! ¡Disculpa, Mavis! ¿Llamaste a este exclusivo apartado Hotel Bahía Brisa Brillante? Porque este es el alegre Hotel Tutti Frutti hecho en casa. ¡Corten! ¡Estábamos en mitad de una toma, querida! Bueno, es que... Este no es el Hotel Bahía Brisa Brillante. Es el Hotel Tutti Frutti. Puchifrutti, Muchifrutti o Bahía Frutti Britti. No hay ninguna diferencia. ¿No lo ven, mis encantadoras luminosas? Debemos hacerlo mejor con lo que tenemos. Mis televidentes exigen glamour y glamour tendrán. Y chispas y montones de ambas cosas. ¡Hagamos una bella toma mía bajo las palmeras! No lo sé, Cerecita. Bien, el Bahía Brisa Brillante está cerrado por mal tiempo, pero el Tutti Frutti está cerrado por... Mavis. Siempre tendremos el próximo verano para vacacionar. Esperen un minuto, chicas. No abandonemos nuestras vacaciones. Esto es mi culpa. Ella vino a buscarme. Lo arreglaré. Solo continúen con nuestras vacaciones y yo... Yo pensaré en algo. Oh, Cerecita. ¿Dónde está mi pequeña superestrella? Rápido, aquí abajo. ¿Cerecita? ¿Qué estás haciendo aquí abajo? ¿Alguien ha visto a Cerecita? Oh, no tengo idea. ¿Han visto a Cerecita? No lo sé. ¡Cerecito! ¡Cerecito! Gracias, chicas. Esto me da una idea. No hay razón para que Mavis grave a una estrella del pop si no hay estrella del pop que filmar, ¿cierto? No, no la hay. ¡Hola, Mavis! ¡Hola, Mavis! ¡Hola, Mavis! ¡Hola, Mavis! ¡Hola, Mavis! ¡Oh, ahora sí me cansé! ¡No la encuentro! ¡Gran idea, Cerecita! ¿Funcionó? ¿Bertrán? ¿Nosotros huimos de los retos? No, nos enfrentamos. ¡Correcto! ¡Cámara lista! Encontraré a esa Cerecita, Cerecita, esa megaestrella, aunque tenga que quedarme aquí toda la semana. Oh, no funcionó. ¡Yep! ¡Rodando! ¡Hola, gente afortunada! Es Mavis Macedonia. Y esto es Estilo de Vida de las Pequeñas Grandes Estrellas. La pregunta de hoy es... ¿Dónde estará, Cerecita? Esta solitaria superestrella parece más solitaria que nunca, pero no teman. Mavis sabe que ella está cerca. No podrán disfrutar de sus vacaciones si están ocupadas escondiéndome todo el tiempo. ¿Por qué no la dejamos hacer la entrevista y estoy segura de que luego se irá? Ah, ¿estás segura? ¿Qué tan malo puede ser? Saldré de mi escondite. ¡Hola, Mavis! Aquí estoy, lista para la cámara. ¿Lista para la cámara? ¡Corten! ¡Corten, corten, corten, corten! ¡Asteroides estupefactos! ¿Te hacen cocinar tu propia comida? ¿Qué clase de hotel es este Bahía Brisa Brillante? Ah, pero... No es el Bahía Brisa Brillante. Cerecita, necesitas una lección sobre protagonizar. Mavis lo sabe. Vamos, pequeña estrellita. Hora de nadar, querida. El agua está maravillosa. Cerecita, necesitas una lección sobre la cámara. ¿Qué? ¿Qué? Eso no fue agradable, Mavis. ¡Sí! Lo siento, querida. Te recompensaré. Te haré la estrella de mi siguiente episodio. Aquí tienes, luz de luna. Ahora recuéstate y relájate. No te quedes ahí como un meteorito caído. Por favor, tráele una bebida refrescante a Cerecita. Lo siento, Mavis. No puedo hacer esto. No puedo pedirle a mis amigas. Tienes razón. Solo yo. Yo que soy Mavis, podré mostrarte cómo vacacionar unas glamurosas vacaciones. ¿Dónde me registro? Nuestra primera huésped... No es... No... No encuentro palabras para describirlo. Ah, bien. Así es como vacacionan las superestrellas. Oh, es su octava limonada. Y sigue pidiendo toallas limpias. Bueno, solo piénsenlo. Ella le hace una gran reseña a nuestro hotel. Y quizás tengamos montones de huéspedes el próximo verano. Eso sería genial. Solo que ella sigue llamando a nuestro hotel por otro nombre. Chicas, creo que es hora de que... Pues, amablemente le pida que... Se marche. Pedirle que se marche, pero... Oh, vayas amargas. Nunca le pedimos a nadie que se marche de Tutti Frutti. Es tan... Poco amistoso. Bueno, ella es poco amistosa. No significa que debamos serlo. Pero se suponía que nosotras seríamos las primeras huéspedes, no ella. Oh, si no la hiciéramos sentir tan... Tan cómoda... Ahora nunca se irá. ¿Cómoda? Oh, qué gran idea. Esta seguramente funcionará. Y... ¡Rodando! Mavis Macedonia, aquí en una hermosa noche de luna en el Hotel Bahía Brisa Brillante. Psst. Están casi listos. Bien. Bien, chicos. ¿Recuerdan qué hacer? ¡Sí! 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 Control cangrejo, líder lagarto. Control cangrejo, líder lagarto. Los cangrejos están listos. Líder lagarto, control cangrejo. El lagarto está listo. La operación Incomodar a Mavis está en marcha. Aquí vamos. ¿Cerecita? ¡Corran por sus vidas! ¡Es el ataque de los cangrejos pellizcones! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Buen trabajo, chicos! Yo también te quiero, Fred. ¡Buen trabajo, Fred! Bruce, ¡apaga la tormenta! ¿Mavis? ¿Estás bien? ¡Qué tormenta, ¿no? Aquí las tenemos todo el tiempo. ¡Oh, sí! Junto con el lagarto de cuatro cabezas y esos cangrejos pellizcones. Bueno, no nos hará sentir mal si quieres irte. Es decir, es demasiado peligroso para cualquiera. Nosotros entenderemos. ¡Esto es increíble! No tenía idea de lo emocionante que era esto. La emoción de estar mano a Mavis con la naturaleza misma. Este lugar me ha dado vida. No me odies, Cerecita Estrellita, pero me olvidaré de reportar sobre celebridades, insignificancias y tonterías. Mi nuevo programa será una serie de aventuras protagonizadas por mí. Lo llamaré Mavis, una macedonia contra la naturaleza. Con todos sus peligros, este hotel es la locación perfecta. Me estacionaré aquí permanentemente. Mavis ordenó un almuerzo empacado de ensalada de frutas y sufle de chocolate con mucho chocolate. Dice que irá a un paseo de aventuras por la selva donde explorará nuevos territorios. Nuestras vacaciones están acabadas. Nuevos territorios, nuevos territorios. Rosita Fresita, ¿aún tienes el primer bosquejo de nuestro ensayo? ¿El que escribiste para ganar las vacaciones en el Bahía Brisa Brillante? Sí, pero ¿por qué? Creo que tengo una idea. Morita, necesito tus habilidades de publicación. Cerecita, cariño. No me desees un viaje seguro porque me voy a filmar mi primer programa en tu emocionante selva. Regresaré a tiempo para la cena si sobrevivo. ¿Eso suena? Emocionante. Casi tan emocionante como la última edición de la revista Más Allá de la Aventura. ¿Casi? Déjame ver eso. Reportaje especial de la doctora viajera Matsi Matsimon sobre sus aventuras en la extravagante etzótega terriblemente emocionante, magníficamente tentadora Isla Travesía Peligrosa. ¡Huracanes peligrosos! ¡Nadie le roba la primicia a Mavis Macedonia! ¡Bertrán! Sí, Mavis. Resérvanos el primer vuelo a la Isla Travesía Peligrosa. ¡Adiós! 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 Quería que se fuera, pero ahora siento que la he engañado. Bueno, si la engañamos. Supongo que nunca pensamos que realmente funcionaría. Ahora me siento mal. Tenemos que decirle la verdad. Ahm... ¿Mavis? Hay algo que queremos decirte. La historia sobre la Isla Travesía Peligrosa. Ese lugar no existe. ¡Ay, estrellitas! ¿Tratan de proteger a Mavis del peligro? Soy temeraria. Soy temeraria. Enfrentaré lo que sea por conseguir una gran historia. No, en serio. Verás. Solo queríamos pasar nuestras vacaciones. ¡Vacacionando juntas! No trabajando en un programa de televisión. Y debí decirte toda la verdad desde el principio. Así que... La verdad es... Que no existe la Isla Travesía Peligrosa. ¿Peligros y riesgos? Eso no me interesa. Si no hay una isla como esa, pronto la habrá. Y Mavis Macedonia la descubrirá. O algún lugar más cautivante. Adiós, estrellitas. Me voy a explorar tierras desconocidas. ¡Todo el hotel! ¡Todo para nosotras! ¡Nuestras vacaciones por fin pueden comenzar! ¡Nuestra vacaciones por fin! 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 ¿Qué tal la cara de Mavis cuando vio al monstruo lagarto? ¡Eso fue fabuloso! ¿Saben? Tuvimos unas grandiosas vacaciones. No lo que esperábamos, pero quizá aún más divertidas. ¡Sí! ¡Sí! ¿Saben por qué detener la diversión? ¿Nosotras huimos ante los retos? ¡Nos enfrentamos a ellos! ¿No podemos juntar las sombrillas de la tela del traje de lagarto y hacer una tienda? ¡Sí! ¡Tendremos nuestra fiesta playera! ¡Traeré los trozos de piña! ¡Oigan! ¿Qué les parece? ¡Se detuvo la lluvia! ¡Rápido! ¡Antes de que comience de nuevo! ¡No! ¡No hay demasiado zanahonia! ¡Gracias!